Hola amigos de Perú 21, soy Inés García Belaunde. Hoy día vamos a hablar con el Dr. Amadeo Martín Rey y Cabieses, historiador sobre la noticia de la princesa Catalina de Gales, quien anunció en un video que padece de cáncer. El doctor es un experto en las familias europeas reales y podrá explicarnos más a fondo lo que significan estas noticias. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Es un gusto poder hablar con usted. Igualmente, gracias. Doctor, cuéntenos un poco más. Háblenos del contexto. ¿Por qué esta noticia ya iba siendo un rumor en la prensa británica? Bueno, desde la intervención quirúrgica en el mes de enero de la princesa de Gales hasta el día de hoy, tanto la prensa británica como la prensa internacional ha ilucubrado, ha inventado, ha recreado situaciones fantasiosas sobre la causa de este apartamiento de tantos días, de tantas semanas por parte de la princesa de Gales. Ella ya había anunciado a través de sus medios de comunicación de la casa que ella estaría disponible a partir de que finalizará la Semana Santa. No obstante, pues no se ha respetado esa decisión libérrima y soberana de una paciente, que es una paciente, da igual que sea princesa de Gales o lo que sea, y se ha insistido en saber, en querer saber cuál es la enfermedad, qué tipo, qué es lo que la mantenía apartada, e incluso se han inventado cosas falsas, se ha intentado hackear la historia clínica por parte, evidentemente, de un delincuente, porque eso lo puede hacer un delincuente, y evidentemente, pues todo esto ha creado una situación desagradable a la princesa de Gales, al príncipe de Gales y a la familia real, y se ha visto obligada, es evidente, a tener que manifestar públicamente de modo fehaciente, y de modo más fehaciente, evidentemente, era un vídeo, no solamente una nota de prensa escrita, sino un vídeo, que pudiera, de alguna manera, demostrar que está viva, porque incluso se había hablado, incluso, de que estuviera fallecida, y de que está luchando contra una enfermedad que requiere sosiego, tranquilidad y serenidad, y que la dejen en paz, que la dejen tranquila. Eso es lo que necesita. ¿Han habido antecedentes así antes con diferentes miembros de la familia? No, porque en realidad, vamos a ver, es evidente que ha habido enfermedades en sus abuelos de su marido, en la reina Isabel II, en el duque de Inburgo, han tenido, sobre todo, en el duque de Inburgo, pues que ha tenido una serie de ingresos hospitalarios, etc., pero se ha actuado con un poquito más de respeto. No ha habido comunicaciones por vídeo, como en este caso ha hecho la princesa de Gales, esto es una novedad, digámoslo así, y, por cierto, el tratamiento o la forma de afrontar este tema por parte de Carlos III y por parte de la princesa de Gales han sido diferentes, y eso obedece seguramente a que el Carlos III es el rey reinante, es el monarca reinante de Inglaterra, o del Reino Unido, de la Gran Bretaña y de Irlanda del Norte, que es como se llama el rey, ¿no? Por tanto, la decisión que ha tomado yo creo que es obligada, pero es correcta que le haya hecho de modo por vídeo. La noticia del cáncer ha sido portada de varios medios. ¿Cuál es el tamaño, la magnitud de esta noticia? Bueno, se trata, bueno, pues de la... Yo creo que la magnitud principal en este momento es para su familia, para su marido y sus hijos. No olvidemos que su marido tiene que ahora estar actuando de modo sustitutorio, de alguna manera, o apoyando a su padre que está ahora mismo en tratamiento. También tiene que ocuparse de su esposa y además ejercer las funciones públicas que en este momento pues tiene que realizar, ¿no? Y que tiene además menos ayuda, y ese impacto, menos ayuda que antes, porque no olvidemos que el príncipe Enrique, su hermano de Sussex, que vive fuera de Inglaterra, pues evidentemente fuera del Reino Unido, evidentemente tiene el hándicap de que no tienes ayuda. Y por otra parte, tampoco tiene la ayuda del duque de York, del príncipe Andrés, que está también fuera apartado de las funciones oficiales. Por tanto, el impacto, la implicación fundamental es un impacto claro y evidente para el príncipe de Gales y un dolor, evidentemente, y una desagrazón, una ampliación para toda la familia más cercana al príncipe de Gales. Desde el punto de vista de la población británica, evidentemente están también tristes, preocupados, eso es lógico, y ese también es un impacto importante en toda la población, que evidentemente saben que está sufriendo, y además la príncipe de Gales es en este momento el miembro de la familia real mejor valorado, a la que más probablemente se le quiere y se le aprecia, a pesar de que algunos que dicen apreciarla tanto han inventado estos infundios sobre su apartamiento de la vida pública. Explíquenos un poco sobre la línea de sucesión, háblenos más sobre Guillermo y Catalina. ¿Cuáles son sus obligaciones reales? ¿Van a tener que cambiar a partir de ahora? Bueno, actualmente, el príncipe de Gales tiene una serie de obligaciones oficiales de representación de la corona en muchísimos actos, solo hace falta ver la agenda tanto de él como de ella para ver que es muy cargada, muy intensa, cuando se dice que los reyes no trabajan, yo siempre invito a mis alumnos en la universidad y a otras personas, a simplemente hacer un ejercicio simple. Vean ustedes la agenda publicada, que está publicada en las páginas web de las diversas casas reales, de cada uno de los miembros de la familia real y verán el tiempo libre que tienen. Seguramente yo tengo más tiempo libre que ellos. Y ese es el problema que tendrá que asumir tanto el príncipe de Gales como la princesa de Gales, bueno, pues mayor, mayor, si el rey está enfermo, mayores funciones. Él más, por supuesto, porque ella está enferma. En este momento, ese es el asunto. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones generales? Pues la princesa de Gales lo que hace habitualmente, sobre todo, es dedicarse a actividades de tipo caritativo, actividades de tipo humanitario, benéfico, es lo habitual en las consortes de la realeza europea en general, no solamente del Reino Unido. Presiden fundaciones, actúan apoyando a ONGs o a instituciones que se dedican a realizar el bien en cualquier ámbito. Y eso, bueno, pues eso tendrá que en el momento dejarse de hacer por parte de la princesa de Gales. Hable más a fondo sobre la percepción del Reino Unido hacia su princesa. Sé que es querida por hacer bastantes obras sociales. Así es. Bueno, no olvidemos una cosa. La princesa Catalina, y me alegra que la llame usted Catalina, princesa de Gales, porque en muchos medios se le llama Kate Middleton y ya no es Kate Middleton, es la princesa Catalina de Gales. Y por cierto, debo decir que en español los nombres de pila de la realeza se traducen al español. No le decimos la reina Elizabeth. No, de Inglaterra, no le decimos la reina Isabel II. ¿No es cierto? Bueno, pues igualmente no podemos decir la princesa Kate, sino la princesa Catalina, como usted muy bien ha dicho al principio. Bueno, pues como digo, la princesa Catalina viene de una familia de clase media y es una persona que evidentemente no estaba habituada a las funciones de la realeza. Ella estudió Historia del Arte, ahí en la Universidad de St. Andrews, conoce al que luego será su marido, el príncipe de Gales, antes duques de Cambridge, y evidentemente, bueno, pues ha tenido que hacer un esfuerzo como muchas personas que no perteneciendo al círculo más íntimo de la realeza o no haber nacido como decimos los que nos dedicamos a la dinastología en las gradas del trono, ha tenido que hacer un esfuerzo suplementario de adaptarse a esa situación y lo ha hecho con mucho éxito. Prueba de ello es que tanto desde el punto de vista de su imagen, vestuario, forma de actuar, como de la percepción que tiene la población británica, pues es impecable, es excelente y eso, bueno, pues eso es mérito suyo. Fundamentalmente. ¿Se diría que la percepción hacia Catalina es parecida a la que tuvo Diana? No. Es totalmente diferente. Cada princesa, cada miembro de la familia real es, como cada uno de nosotros, es especialmente, es especial, es único y diferente. La princesa Diana surgía de otro ámbito completamente diferente. Era hija del conde Spencer, que es una familia extremadamente antigua y muy ligada a la familia real, muy cercana a la familia real británica desde muchas generaciones atrás y eso le había hecho estar mucho más en contacto con lo que era la realeza. Por cierto, que la vida que tuvo Diana de Gales fue muy diferente. Especialmente, yo diría, en una especie de exagerada persecución por parte de la prensa de los paparazzi británicos, que por tener una foto o una noticia lo más morbosa posible, bueno, pues la persiguieron hasta el punto de perseguirla hasta que en el Fond du Mar de París fallece de un accidente de tráfico huyendo de estos paparazzi. ¿No es cierto? Estas situaciones que el Guillermo Príncipe de Gales conoce y ha sufrido, bueno, pues es probable que hayan inducido a que la salida por ejemplo de la clínica de la London Clinic por parte de la princesa de Gales haya sido más discreta evitando que los fotógrafos y que los periodistas del corazón o del papel couché pues la persiguieran y estuvieran encima de ella, ¿no? Tienen cierta alergia a eso por razones históricas que acabo de comentar en relación con la princesa con la princesa de Gales, Diana. Primero el rey dio la noticia de que padecía cáncer, ahora la princesa. ¿Esto en sí cómo afecta la imagen de la corona? Bueno, yo creo que afectar eso concretamente a la imagen de la corona no afecta absolutamente para nada a la imagen de la corona. Afecta a la situación de la familia, de la preocupación de la familia, afecta a la preocupación del país, pero no a que la imagen de la corona sea mejor o peor en el sentido de que decaiga su aceptación pública o aumente, ¿no? Sí, yo creo que es cierto que cuando suceden estas desgracias hay una cierta tendencia, vamos a decirlo así, de compasión, de acercarse más a los que sufren, ¿no? y probablemente el pueblo británico se sentirá más conmovido, vamos a decirlo así, respecto a estas enfermedades tanto de su rey como de la princesa de Gales. Eso sí puede suceder. Ahora bien, la imagen de la corona no creo que cambie en absoluto por estas dos enfermedades. El Reino Unido tiene un largo historial de los paparazzis, ¿podrá Kate descansar de las prensas por entonces ahora que va a estar en su tratamiento? Bueno, ella ha pedido de modo muy educado y elegante que por favor comprendan que necesita cierta tranquilidad para afrontar su tratamiento y para estar incurándose recibiendo la quimioterapia que ha dicho que está recibiendo y bueno, ahora ya ella lo ha pedido. Veremos hasta qué punto los periodistas y los paparazzi tienen la capacidad de entender eso, si saben escuchar, si saben oír y escuchar y si saben respetar las decisiones de un paciente que quiere simplemente un poco de tranquilidad. yo no puedo saber lo que van a hacer. Me temo, me temo conociendo lo que usted decía, el historial de los paparazzi británicos que son bastante agresivos en general, me temo que no van a hacer mucho caso a la princesa de Gales, lo lamento, pero me temo que no va a ser así. Bueno, tal vez tengamos un poco de esperanza de esta vez y les deseamos los mejor ánimos. Muchas gracias doctor, ha sido un placer tenerlo aquí. Igualmente Inés. Y eso es todo amigos de Perú 21, nosotros volveremos más adelante. Si quieren ver más contenido como este, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales o en nuestra página web peru21.p